Hey, muy buenas a todos, guapísimos, aquí Vegetta777 en un comentario de The Last of Us Y continuamos donde lo dejamos en el capítulo anterior, episodio en el cual aceptamos una misión de los luciérnagas, si no me equivoco Que consistía en sacar a Ellie de la ciudad, cosa que conseguimos y actualmente nos encontramos en la supuesta zona infectada De tal forma que sabéis que ese trato lo aceptamos para conseguir el suministro de armas que perdimos tras un trato fraudulento El cual, dicho hombre, ya murió porque lo acabamos matando debido a que nos intentaba matar y finalmente fuimos a por él Más o menos esta sería la descripción de todo lo que hemos hecho hasta el momento, así que cuidadito y vamos a continuar ¡Uy, guau! No hagas ninguna tontería Venga Daos la vuelta de rodillas Escanéalos, yo aviso De acuerdo Manos en la cabeza Aquí Ramírez en el sector 12, solicito recogida para tres transeúndes Entendido Mira a otro lado Podemos pagarte bien Cállate Estoy gasto de esta mierda ¿Cuánto faltará? Dos minutos ¿Perdón? 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 Madre mía Joder Pensaba que solo íbamos a inmovilizarlos Mierda Mira Dios santo Marlene nos engañó ¿Por qué demonios vamos a sacar a una niña infectada? No estoy infectada ¿No? ¿Esto miente? ¿Puedo explicarlo? Pues explícate rápido Mira de esto Me da igual cómo te infectaras Tiene tres semanas No, todo el mundo se transforma en dos días Deja de mentir Tiene tres semanas Lo juro ¿Por qué os iba a engañar? No me lo trajo Mierda Tese Corre ¡Corre! ¡Vamos! ¡Venga! 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 Ostras Pedri Ok, de prisa, de prisa Bueno Acabamos de descubrir Uy, uy, uy Acabamos de descubrir que la niña De algún modo fabrica anticuerpos Para la infección Que evidentemente afecta a toda la población Así que le afecta O poco O menos Lo que sería Uy, uy, uy El virus De prisa, de prisa, de prisa Vamos, vamos, vamos Cuidado con las luces Cuidado con las luces Me dicen Vale Por aquí Me encanta Fijaos la lluvia Todo Es una auténtica pasada En serio Vale, saltamos Perfecto Cuidadito, cuidadito, cuidadito Vamos Vamos De prisa Ahí estamos Pucha madre Estoy tenso, eh Os digo en serio que estoy tenso Los veo, los veo Habrán pasado Hay que mirar las trinceras Quedaos atrás Ok ¿Me está siguiendo Eli? Sí Vale, tendremos que meternos Cuando ese hombre no apunte Hacia acá No sé si nos llegará a ver Uh, vale Ahora Cuidadito, cuidadito Nos ponemos aquí Imagino que tendremos que ir Hacia ese túnel Que estáis viendo Justo ahí enfrente O este de la izquierda ¿Veis algo? Hacia atrás, Nath Que va a irte por delante Por ahora, bien Vale, vamos por aquí Uh, cuidadito con las luces Porque nos pueden detectar Me imagino que la tormenta Y la noche pues les impide ver Fuera de lo que sería El alcance de la linterna, ¿no? Vale, subimos por ahí Uy, mira, aquí hay algo Aquí hay cositas, aquí hay cositas Cogemos todo esto ¿Qué puedo fabricar? Una pistola Tengo esto Y supuestamente podría fabricar Una cuchilla, si acaso Vale De momento vamos a seguir así A ver, Eli Aparta, hija mía Vale, por aquí ni nada Venga, seguimos, seguimos, seguimos Deprisa Salimos de aquí echando leche Pues ahora No tengo muy claro Por dónde leches ir Vale, por allí veo escaleras Ostras, 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 ostras Vale, vale, vale Quietos todos ¿Qué son los chasqueadores? Que los chasqueadores Acaben con ellos ¿Serán los Como nombran A la gente infectada? Puede ser No tengo ni idea Vale, seguimos subiendo Sí Bajamos por aquí De momento los soldados han ido Así que han abandonado su Uy, su búsqueda Vale, por aquí se puede pasar Antes de nada voy a comprobar Mira, mira, mira Ya sabía yo que por aquí iba a haber alguna cosa Ahí Cada material cojamos Para fabricar más cositas Más adelante Nos viene Perfecto Vale Mantenemos Y deprisa Tira 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 Vamos con la tormenta Es increíble el juego De verdad Vamos Ahí Allí al fondo se ven los militares Mierda Otra patrulla Todos abajo Uf, 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 uf Imagino Que se les podría intentar matar Aunque también es cierto Que tiene metralletas Entonces Evidentemente Lo más seguro Que con pocos disparos Acabemos muertos Ya sabéis que este juego Prácticamente dos, tres disparos Y acaba destrozado Vale ¿Qué tenemos aquí? No hay nada Cogemos El ladrillo Vale Uh, he tirado eso por allí Vale, 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 vale Está el tío mosqueado Se está dando la vuelta Voy a ver si puedo acabar con él Cuidadito, cuidadito Mierda Vale, vale, vale Cuidado, cuidado Ahí está Tranquilo Vale La cosa es intentar matar a los menos Posible Porque Yo os digo que la liamos Hay uno en el segundo piso Que es el que más me Me mosquea Uy, uy, uy Está viniendo este Espera Voy a coger el ladrillo Y lo voy a tirar por allí Creo que he oído algo Joder Vale Echa un vistazo A ver si has oído algo Vamos, vamos, vamos Vamos De prisa De prisa Vamos Vamos ahí Perfecto, perfecto, perfecto Perfecto Tranquilo Ok Me mosquea El de segundo piso No sé cómo puedo hacer para Porque si le tiro un ladrillo Probablemente no le deje inconsciente Ah, mira Puedo pasar por aquí Uh, por aquí nos podemos colar Si me siguen Creo que Vamos en buena dirección Sí, genial, genial, genial Dios, qué buen es el juego Por favor A ver Aquí a la derecha no hay nada No Todo despejado Ningún material que pueda preparar No Venga, seguimos Por aquí se puede bajar Uh Sí, sí, sí ¿Sabes por dónde ir? Parece muy diferente Vale, por aquí Iguala, chaval Qué cambio de iluminación Es que No me digáis Uy, uy, uy Esto se ve un poco feo Eso hay que admitir Que ahí hay un pequeño fallo Pero bueno Veamos a dónde lleva No veo absolutamente nada En serio Lo veo todo oscuro Ahora, ahora, ahora Ajá Enciendo la linterna Uh, qué miedo da esto, tío Pistola en mano No me fío un pelo ¿Qué tal pinta? Creo que podemos colarnos por aquí Uah, chaval Me está dando esto un malfario Me está dando un malfario todo esto A ver, por aquí Me encantan Me gustan más los juegos Así que los que están Mierda, mierda Hay más soldados El objetivo sigue suelto Enfocados directamente a dar miedo Creo que no nos ven Entendido Vamos a intentar cruzar Que parece ser que Se han ido Permanece de las sombras Deprisa, deprisa, deprisa Ahí lo llevas Me mosquean lo de los chasqueadores Que han comentado anteriormente Los Los militares Porque no tengo muy claro Qué son Y de ellos tenerlos miedo Deberíamos nosotros también tenerle miedo Porque como parezcan Nos enchufan Vale, hay como dos caminos Uno por aquí a la derecha Que no sé a dónde conduce Igual es el camino principal Y uno a la izquierda Que tiene pinta de ser el secundario E igual Podemos conseguir algo por aquí Mira, aquí parece Míralo, míralo Aquí hay cosas Y munición Perfecto Cuanta más munición que cojamos Mejor Voy a cargar el arma Uy, chau Qué piececitas hay por aquí Vale Claro, jefe Disculpadme por no haber encendido la linterna Que siempre tengo la costumbre De los videojuegos No encender la linterna Porque tiene un tiempo límite Lo que sería la batería de la misma Entonces habitualmente Suelo intentar gestionar La luz O la batería Para evitar gastarla Pero en este caso Creo que en este juego Pues no es necesario Ni mucho menos Vale Pues el camino principal A seguir sería este ¿Ves? A través de esta tubería de arriba Podemos pasar por aquí No tienes que seguir Vale Vale, creo que podemos subir por ahí Nos ha dicho No sé Yo voy a seguir por esta zona Aunque esa grieta Nos ha dicho que Que la podemos cruzar Dios, Dios Dios, Dios Cuidado, cuidado Ostras, ostras, ostras Madre mía Disculpadme que Madre mía el juego, tío Es que Os digo en serio Que esto es alucinante Es El mejor juego Que he jugado en muchísimo tiempo Es que A mí Desde un charter Todo lo que sea similar A un charter Y este Pues tiene De lo mismo Pues es increíble Se han marchado ¿Cuál era el plan? Digamos que te entregamos a los luciérnagas ¿Y después? Marlene Dijo que Tenían su propia zona de cuarentena Con médicos buscando una cura Eso ya lo hemos oído antes ¿Notes? Y que Lo que quiera que me haya pasado Es la clave para encontrar la vacuna Oh, Dios Es lo que dijo Sí, estoy seguro Que te den, tío Yo no he pedido esto Yo tampoco Tess ¿Qué cojones hacemos aquí? Y si es cierto No me creo Y si lo es, Joel Bueno, hemos llegado muy lejos Terminemos ¿Necesitas que te recuerde Lo que hay ahí fuera? Entiendo Ajá Dios, qué bonito Por aquí Si atajamos por el centro Llegaremos al ayuntamiento al amanecer Vale Algo que me pregunto Es lo siguiente Le doy un momento Al botón pausa Es lo siguiente ¿Por qué motivo Nosotros O los luciérnagas No le dice al ejército directamente Que tiene una niña La cual es posible Que tenga la cura? No sé De esa forma Lo investigaría A los militares Que supuestamente Tendrían más medios ¿No? Para descubrirlo Porque les interesaría También a los militares El hecho de Sí De descubrir una cura Para la enfermedad Desde mi punto de vista No sé Igual Eso lo tendrían que haber aclarado O igual no me he enterado Por algún momento O igual lo hacen directamente Porque saben que los militares Pues La van a tratar De otra forma diferente ¿No? A lo que serían Los luciérnagas No lo tengo muy claro La verdad que ahí Son dudas que Ya sabéis que yo siempre Tengo mis teorías Y Así que esta es la pinta Que tienen estos edificios De cerca Son la hostia de altos Madre mía ¿Qué pasó aquí? Bombardear nada bestia A los alrededores De las zonas de cuarentena Con la esperanza De cargarse A todos los infectados Posibles ¿Funcionó? Duración rata Ok Nos están diciendo Que aquí cayeron Un montón de bombas Pues para Para eliminar A la gente infectada Cosa que imagino Que haría el gobierno En caso de que Se les fuese de las manos ¿Qué demonios es eso? ¿Ves? ¿Lo has oído? Sí Pero sonaba bastante lejos Mierda ¿Estamos a salvo? Por el momento Vamos ¿Cómo que por el momento? A mí esto me da un malfario Chaval Pero me encanta La ciudad aquí Super destruida Qué pasada Tío Qué pasada Vale L3 Ya sabéis Que depende Hacia donde enfoque La cámara Se escucha el audio De una forma u otra Que no depende de mí Lo digo Por si alguien dice Oye Vegetta O sea que hay veces Que las voces Se escuchan más bajitas Yo os digo Que está diseñado De esa forma Y es muy complicado Pues muchas veces Si quiero apuntar Para ver algo El escuchar las voces Adecuadamente ¿No? O en el tono Adecuado Vale Por ahí no se puede bajar Venga Seguimos por aquí Aquí a la izquierda Se puede subir Uh Mira aquí Sí, sí Aquí va a haber algo Aquí se puede entrar Sí Aquí se puede entrar Un momentito Esto parece El camino principal Entonces el secundario Será este ¿Sabéis que me gusta? Oh no, 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 no Ah bueno Si esa puerta Comunica con esa Un poco de tontería ¿No? Vale Por aquí no hay nada Por aquí no hay nada Aquí Fijaos Aquí hay algo Una botella Que vamos a coger Nunca se sabe Cuando la podremos necesitar Y ya está Sí Con la botella vale Venga Sigamos, sigamos ¿Puedo llevar la botella? Ahí Perfecto La pistola siempre equipada Porque tenemos 14 balas Que está bastante bien Y sabéis que sólo Usaremos Las balas Cuando sea Estrictamente necesario Aquí hay un militar Que ha muerto Hace muy poquito Cuidadito 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 ¿Por ahí se puede bajar? No Porque morimos Tenemos una puerta Y una subida Voy a meter aquí Voy a apagar la linterna Que no me fío un pelo Vale Aquí cosas Cogemos todo esto Oh mira Creo que puedo hacer granadas ¿Puede ser? No Sujeción Trapo Mantén para la daga No sé si de algún modo Oh mira ¿Y esto por qué me ha aumentado? Hay cosas que todavía desconozco O que al menos no han explicado Cuchilla Sujeción Vale De momento sólo podría craftear Una daga Bueno craftear Disculpadme La costumbre Fabricar una Una daga Así que no me interesa Uh este hombre Otra mierda Otro hombre muerto Cuidadito Cogemos las balas Diario de operaciones de campo Vamos a echar un vistazo Al diario de operaciones de campo La llegada a la cuadrícula 2438A Contacto negativo Contacto negativo Punto de contacto negativo Vale Vale Simplemente estaban esperando Estos tipos la palmaron Esperando refuerzo Exacto A que evacuasen La salida suya Porque no habían encontrado nada Pero finalmente Como podéis ver La evacuación fue Un fracaso Porque murieron antes Uy Que mal fario Me da eso Por aquí Por aquí Por aquí A ver Aquí no hay nada Mira mira Aquí cositas Genial Cogemos esto Cogemos esto Vale Ni nada más No Todo despejado Madre mía De tanto jugar a juego Ya creo que En cierto modo Sé cuáles son los caminos principales Y cuáles los secundarios Eso que leches es tío No me refiero Ni pelo Es un chasqueador Esto Leches Triángulo 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 Madre mía Chaval Está más muerto Si escuchas un click Escóndete Vale Por ahí enfrente No podemos ir Único camino Este Chaval Uh chaval Uh chaval Está todo destruido Es una pasada esto Macho A ver Que hay aquí Que hay aquí Mierda El edificio parece Que va a venirse abajo Ajá Cogemos Oh mira Los suplementos potencian Tus habilidades de supervivencia Esto Es esto Genial Genial Vale Poco a poco Iremos aumentando Cuando tengamos 50 Imagino que aparecen como Pues objetos Ocultos Y a medida que avanzas Pues los puedes ir descubriendo Y de esa forma Uepa Y de esa forma Los Consigues subir tus habilidades Vaya Esa Chaval Esa boca niña Que te la lavo con jabón A ver Por aquí ni nada Oh mira Aquí cositas Perfecto Por aquí nada tampoco Uh chaval Uh chaval Uh chaval Venga seguimos Me encanta La dinámica de juego En plan de que Tú vas cogiendo las cosas Y puedes Puedes tener Otras Otros objetos ¿No? Echame una mano Con esto Que no tengan Otros jugadores Vamos 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 ¡Lol! ¡Lol! ¡Cuárdalo! 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 ¡Qué dices chaval! ¡Ay! ¡Ay! Pero que haz Chasquete de bicho chaval Eso es un chasqueador ¿No? Uh 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 Vale Para fabricar Cuidadito Que no me fío un pelo Fua chaval Voy súper Os digo en serio Que voy súper tenso Esto lo cogemos Porque no sé Qué leches me puedo encontrar Por cierto Estoy viendo Que la salud mía No está muy allá ¿Eh? Y no sé por qué Te lo agradezco ¿Oh? Ah mira Ahora podemos fabricar Fijaos Nos han dado la opción De fabricar Un botiquín Vale Con eso tendríamos dos Vamos a usar uno de ellos Ahí Genial 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 ¡Hala! Ya estamos perfectos De vida ¡Oh uh! ¡Qué chulada! ¡Qué chulada! ¡Qué chulada! ¡Qué chulada! Vale Por aquí hay una puerta Creo que solo podremos ir Por esta zona ¿Por qué están mirando allí? Vale Un momentito Que antes de ir por aquí Voy a echar un... Esta puerta va a ser secundaria A ver Abrimos la puerta Daga completa necesaria Daga completa necesaria Vale Necesitamos fabricar Una daga Vale Lo cual quiere decir que Lo más seguro Es que haya Una opción de conseguir materiales Para fabricar Una daga Por aquí cerca ¡Madre mía! Cuidado 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 Vale Entonces Vamos a intentar Que no vocalizo bien Entrar aquí Que va a ser algo secundario Perfecto Mira, mira 100 dólares Que no hay... ¡Uh! Chaval Munición Vámonos 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 Ahora sí que sí Más 10 Ojo Pues las dagas Voy a intentar Voy a intentar no utilizarlas Demasiado Porque sirven para abrir puertas Por lo que acabamos de ver Que pueden ocultar cosas interesantes Sobre todo para subir nuestras habilidades Como las cápsulas estas, ¿no? Que hemos conseguido anteriormente Vale, vamos por aquí Encendemos la luz A la derecha A la derecha No hay nada Y por aquí No se... ¡Uy! Me voy a ir al mando Malfario, malfario Sí A ver, a ver, a ver Que os estéis columpiando Por ahí yo no iría, ¿eh? Uh, mira Aquí hay algo Nada, un cajón vacío Bueno, pues Se empeñan en subir aquí A ver si puedo subir Uh, vale Mira, a ver Si hay algún modo de pasar Venga Sube Ahí estamos Un culito prieto Prieto, prieto Vamos Vamos Te ayudo yo, si quieres Uy, que mola, tío De verdad La niña es encantadora Es como Yo creo que Va a ser como La hija de Protagonizando En plan De que le va a coger cariño A ver Vamos a ver Si podemos hacer ¿Me amanezas? Ah, ahí estamos Uh, chaval Esta mujer va a sacar Un brazaco ¡Ostras! Uy, uy, choy Uy, 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 uy A ver, a ver A ver, a ver ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? Uh, lo usa para despistarle Vale Vale La cosa es que Hay que ir tirando Cosas, ¿no? Hay que ir tirándole Objetos y Y así podremos cruzar Vale, cuidadito Yo sigo a esta mujer Que parece que sabe Lo que se hace Uh, mira Aquí hay algo Aquí hay algo Lleno Ok, seguimos por aquí Vamos, vamos, vamos Vamos Perfecto, perfecto Perfecto Oh, hum Vale Por aquí es, ¿no? Eh, por aquí O por aquí Es decir La única forma creo que Es saltar por aquí Ah, no, mira Mira, mira ¿Qué es esto? Ah, carajo Perfecto Vale, salta Ahora Ya está, señoritas Vale Venga Vamos, vamos, vamos Oh, hu Bajamos Uy, por aquí Ni nada No Que está un poquito Loca esta Eli Eli, tú primero A ver si aquí pasa algo Y si no voy yo La niña es que tiene poco peso Ya verás como yo todavía La lío Voy a dejar que salga Si acaso el peso influye Ok Por aquí ni nada No, no voy a volver demasiado Y saltamos Uy, si tenéis vértigo Esto da muy mal parido Uy, qué bonito Venga Por aquí Estoy súper tenso, eh Os digo en serio que voy Hipertenso En plan de Como aparezca un bicho Me lío a palos Además que tengo un palazo detrás de aquí Oh, mira qué es esto Mira, otro palo Vamos a intercambiarlo por este Que parece más bonito Vale, por aquí nada Oh, mira aquí veo algo brillante Oh, seis Ostras, es que es un nuevo arma Tengo ahora varias armas A ver, a ver, a ver Eh, elijo un arma para intercambiarla Ok Y si mantengo pulsado Cambio A ver, es decir Mantén pulsado para cambiar Ah, amigo Está muy bien esto Bueno, prefiero ir con la otra Que tiene más balas Un momento, un momento Disculpadme que todavía no pillo Hay que mantenerlo pulsado Y ahora cambiar Vale, perfecto Vale, disculpadme Que me tengo que adaptar todavía A los controles Puesto que esto es algo nuevo para mí Quédate con la chica No sé si tengo que Que matar a los chasqueadores O no Vale, bajamos Uy, uy Me gusta más esto Esto que es metálico Oh, qué es esto, qué es esto, qué es esto Vale, 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 vale Vale, vale, vale Venga aquí Quieto, quieto, quieto Son militares Oh, son militares que están infectados Todavía no se han convertido Todavía no se han convertido Porque no han pasado dos días Vale, ahí tenemos otro muerto Oh, hu Lol Cuidadito, cogemos el ladrillo Vale, un momentito Se está yendo No, 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 no Vamos a ver cómo hago para que este... Ostras, pedrín Ostras, pedrín Ostras, pedrín Vale, vamos a hacer una cosa Vale, viene, viene, viene Está viniendo, está viniendo Cuidadito Cuidadito, cuidadito, cuidadito Está diciendo ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? ¿Cuántos hay? Lol, 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 lol No podía poner Es que está el otro ahí delante Me cago en, chaval Por aquí no puedo saltar No Si ese se pira, el de la derecha Vale, vete, 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 vete Un chaval, un chaval, un chaval, un chaval Me está dando esto muy mal fareo Tiene que haber otro camino, ¿no? Porque si no O eso, o que he usado mal el ladrillo Y ya no puedo hacer nada Tiene que haber otro camino Ostras, pedrín Vale, por allí Aquí están, aquí están Aquí están, aquí están Atrás, atrás No me ha visto ¿Qué leches? ¿Qué leches? Me ha visto, me ha visto, me ha visto Cuadrado, cuadrado, tío Vete atrás No, me cago en, me cago en Me han visto, me han visto Me cago en diez, chaval Me cago en diez Me cago en diez Vale, uno muerto Cuidado, me cago en diez, chaval Toma ahí, toma ahí Y ahora vuelves El otro, el otro, el otro Ostras, chaval, ostras, chaval Ostras, chaval, ostras, chaval Ostras, chaval Que jugador está herido Y apunta súper extraño Vale La cabeza, la cabeza Lo hicieron en la cabeza ¡Oh, chaval! ¿Qué lees? ¿Cómo se? Me cago en todo Dios, chaval ¿Cómo leches se mata a este hombre? ¿Se da dos tiros en la cabeza? Espera Me cago en, tío Me cago en ¿Y cómo me ha visto este de aquí? Si no me ha podido ver Estoy impresionado, Joel Hombre, muchas gracias O sea, esto lo hago yo todos los días Uy, chaval Uy, eh Un poco más y me da un infarto En serio Vale, mira Tenemos un poquito más de vida Bueno, las muy malas hemos salido ganando Porque No, no hemos salido ganando Porque he desperdiciado varias balas Vale, bueno La vida más o menos La tenemos igual Lo que sí voy a coger va a ser este palo Perfecto Y seguimos Pues Acabo de aprender una valiosa lección Esto es como siempre lo digo Las cosas es aprender En base a A las leches que te dan, ¿no? Entonces acabamos de aprender Que estos tíos Tienen demasiada visión de juego ¿Sabes? Es decir, son muy mala gente Creo que acabo de coger un palo Que está más destrozado que el anterior Vale, cogemos más vida Perfecto Tenemos la vida llena ahora mismo Un mal Bueno, un ladrillo voy a coger Vale, ladrillo Y si acaso La vara este ya está Venga A otra cosa mariposa No vamos a ir de aquí Tengo el ladrillo Y creo Que no vuelvo a acercarme En plan a saco Ni mucho menos Cuando haya dos Vamos a intentar hacer las cosas Mucho más sigilosamente Porque acabamos de comprobar Que a nada que nos lanzamos un pelín Se puede liar Bien parda Y además que el jugador Cuando está herido Cuando apuntas Que vosotros diréis Vegetta, ha fallado Si antes no fallabas Pues Sencillamente he fallado Por lo que os digo Que Que coges y el jugador Como que apunta Mucho más Como oscilante la mirilla Y es muy complicado El El acertar Eso Sumado al factor Susto de la leche Pues hace bastante Vale Pasad Pasad Bueno chiquilla ¿Pasas o qué te pasa? ¿Qué hacen? ¿Se están mirando al espejo? ¿O qué? Madre mía ¿Qué empana han tenido ahí las dos? Ufff Que bueno tío De verdad que Está muy bien pensado el juego Os lo digo en serio Madre mía chaval Me llaman El señor de los palos Se han llamado palazos esos Uff ¿Y esto qué es? Y esto Perfecto Oye me mosquea No sé si depende De la dificultad A la que tengo el juego Pero me mosquea Que con tres disparos En la cabeza No No haya muerto El El chasqueador Si alguien sabe La forma Adecuada de matarlo O si tiene algún punto débil Aparte de lo que sería la cabeza Que por favor me lo diga Porque Estaría interesado en saberlo Vale Por aquí vamos Cuidado Cuidadito 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 Tareto 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 Venga Fuá 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 ¿Aquí qué pasa? ¿No pasa nada? Tendemos la luz A ver Tengo la opción de Ir solo por aquí Así que nada Me dejo tonterías Por aquí es Así Así Oye Tú eres el que siempre habla De ir con calma Y tú siempre Me dices que no Bueno Esta vez No lo haré No me lo creeré Hasta que lo vea No sé si tiene algún tipo De vínculo amoroso Nuestro protagonista Con nuestra compañera Estaría curioso saberlo Hombre Aunque tampoco vimos Que Que cuando Estaba nuestra hija Viva Tuviésemos mujer ¿No? O al menos yo no No pude Observarlo Si está muerta O la habían comentado En algún momento Por aquí Estamos donde antes Es decir Por aquí hemos venido ¿No? Creo que sí Esto es lo de antes ¿No? Me he despistado Por completo Sí, hay que ir por ahí, vale Bajamos, bajamos, bajamos Venga, sí, por aquí era Luego izquierda Pues aquí, no sé, cerca del agua Donde leches tengo que meterme A ver, tiene que haber algún punto ¿Cómo ha salido la niña? Hasta el otro lado Hay algo que se me escapa Y no sé qué es, tío Es que aquí llego A un lugar sin... Ah, mira, por aquí Ok, ok Uy, ¿este hombre muerto? Esto mosquea Vale, por aquí se puede subir Perfecto Y por esta zona Guau, 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 guau Estas plataformitas molan bastante Venga Estoy hiper mega tenso En plan de, ¿por dónde leches me va a parecer un bicho de estos? Izquierda, nada Por aquí Por aquí Oh Aquí hay cositas Aquí hay cositas Cogemos esto Esto Y está todo lleno Vale, seguramente podamos hacer algo Vale Si está todo lleno Aprovechamos para, pues, construir las cosas que podamos De hecho puedo hacerme esto también Un botiquín más Vale, tres botiquines Vamos a usar todo lo que tenemos Y así podremos, pues, coger más objetos Ahí Y llevarlos en el inventario sin que nos ocupen Porque ya tenemos fabricado lo que queríamos Aquí a la derecha veo más Madre mía, chaval Madre mía, niño Vale, vale, genial Estamos a tope de vida Más tres botiquines Más munición, tal vez Podamos cargar Ahí, perfecto Tenemos el arma cargada Siempre pensando bien En... Uh, mira Cápsulas De cara que nos encontremos Cogemos un cóctel molotov, ¿no? A ver Usa los cócteles molotov para matar a varios enemigos a la vez Un enemigo ardiendo puede prender a otros Vale, se propaga el fuego Prepara el lanzamiento del cóctel molotov L2 Para tatatatata Cuidado con los suministros Los cócteles molotov Tatatatata Vale Cogemos esto Cogemos esto No tengo muy claro por qué leche lo ha encendido ya Porque no hay necesidad Pero bueno Uh, mira, aquí he visto algo que... Está lleno A ver Esto de matar a varios enemigos Me... Me inquieta un tanto, bastante Encendemos linterna Y... Y por aquí no hay nada más Uh, mira, aquí hay algo Vale Tenemos una nota La nota dice lo siguiente A ver Ampliar Ajá Vale Seco tal, 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 capital Vale, nos está diciendo que es una especie de mapa La chica 14 años La estaban buscando Claro, si son los luciérnagas Imagino que el trato consistía En entregar la... Ah, no son nuestros tipos Cuidado que creo que otros luciérnagas estaban buscando a la niña Pese a ser un trato con los luciérnagas Pese a ser un trato con los luciérnagas había una parte de ellos que al parecer estaba buscando a Ellie Vamos a continuar por esta zona Yo siempre hago suposiciones de cara a esto porque es lo divertido, ¿no? El hecho de que cada uno comience a pensar por sí mismo en lo que pueda... ¡Uh! Allí, ¿lo ves? Mierda Vale Casi hemos salido Joel, tú delante Yo vigilaré detrás Ellie, no te separes de él Claro Atentos Yo me cargó Ajá Nosotros... A ver, los chasqueadores pueden oírte a un agachado Pulsa Para moverte silenciosamente Si te oyen, detente Amigo mío Amigo mío Por eso Anteriormente Nos pillaron los chasqueadores Mira, munición del arma Cuidado Anteriormente nos pillaron los chasqueadores Y era Porque Prácticamente con un movimiento Aunque agachado Bastante veloz Le sirve para escucharnos Solo hay este Si solo hay este Nos podemos... Cuidado, cuidado Hasta el siguiente punto Oju Oju LOL Oju No sé si los chasqueadores Son capaces de ver En la oscuridad O ver la luz Cuidado que aquí tenemos a uno Vale Por esta ventana Vamos ¿Cómo que por esta ventana? Si aquí hay un tío detrás Loco ¿Estás más loco? LOL LOL Se acerca Se acerca Se acerca Cuidadito, cuidadito, cuidadito Oju Oju Chaval Oju ¿Dónde va la loca esta? Me movemos despacito No veo nada Lo digo en serio Cuidado Vale, se da la vuelta Vamos a tirar una botella Por aquí A ver si se van para allá A ver si se van para allá Madre del amor hermoso Cuidadito, cuidadito, cuidadito Creo que podemos cruzar ahora Tenemos un chasqueador a la derecha Pero No nos ve Fuu, tío ¿Qué hace esa loca, tío? ¿Qué hace esa loca? Vale, nos metemos aquí Oju, 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 oju Madre mía, madre mía, madre mía Pírate, pírate Pírate, pírate No, no, mal sitio, mal sitio para ir Kaka, kaka, para el otro lado No nos ha visto Vale, vale, vale Nos metemos por aquí Os digo en serio que no tengo ni idea Para donde leches tengo que ir Dios Dios Nos piramos Nos piramos Planceta, 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 planceta ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? No veo nada, no veo nada, no veo nada Interna Su madre Por aquí No se puede ir ¡Qué leches! Adiós Vale, vale Detrás, 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 detrás Plan B, plan B, plan B Soy bueno disparando, soy bueno disparando Soy bueno disparando Soy bueno disparando Cuidadito, cuidadito, cuidadito Cuidadito, cuidadito, cuidadito Vale La cabeza me cago en Cuidados, cuidados, cuidados La cabeza La cabeza La cabeza La cabeza Me cago en No matan, no matan, no matan No matan Lo que va a hacer, dejarlo aquí Y en el próximo episodio seguimos Fuf, tío Es la leche De verdad que es la leche Voy a sentar bien en la silla En el próximo episodio continuamos No tengo muy claro por dónde tengo que salir Pero es que claro Si quiero avanzar lentamente Pues no me queda otra que andar danzando Generalmente sabéis que a veces Pues intento ir un poquito más de brisa Para evitar que se os haga tedioso Pero en esta ocasión En este juego hay que ir muy poco a poco Pensando bien lo que se hace Y ahora mismo no tengo muy claro por dónde tengo que salir Porque sabéis que hemos atravesado toda la sala Pero al llegar al final No sabía por dónde le eches continuar Entonces Cosas que hacer Movernos con mucho sigilo Cada 2x3 oír O intentar escuchar a través de las paredes Para detectar dónde están los enemigos Y esa será la estrategia a seguir En el siguiente capítulo Donde Continuaremos con la fantástica historia De The Last of Us Oh Vegetta que bonito Lo sé Así que como siempre digo Si deis like Comentáis o compartís Se agradece Sé que se ve un poquito oscuro Lo estoy viendo ahora mismo en el vídeo Pero yo lo veo incluso más oscuro Así que imaginaos Que prácticamente no veo absolutamente nada Luego lo que sí que voy a hacer Va a ser Intentar subir un poquito de brillo Para yo poder Visualizar dónde a lo mejor está el hueco Por el cual podemos acceder A la salida Entonces me despido por hoy Muchas gracias por estar aquí Otro día más Gracias por apoyar la serie Y continuar viéndola Y sin duda ha sido un día Bastante interesante Aunque me cabrea tío El ponerme tan nervioso Porque cuando Dios chaval Cuando te atacan Te pones hasta nervioso Porque todos se enteran Y van a por ti Entonces tenemos que hacerlo Sigilosamente Y no vale de aquí disparar Porque no son los típicos humanos Que ya sabéis que los primeros capítulos Con un disparo a la cabeza Morían Y esta vez por mucho que dispares a la cabeza Incluso con tres disparos Es complicado matarlos Así que me despido Un besazo Un saludo Muchas gracias Y nos vemos En el siguiente gameplay Chao